...y así lo que quiere, ¿qué es lo que está pasando? Ya está incluido, ¿no? Y la verdad es que también manifiesta que unos sectos religiosos estén en nuestro compromiso de haber. Por lo tanto, la municipalidad está obligada de acuerdo con el capítulo 4 a la cancelación de este tipo de licencias si tiene un procedimiento que acaba de decir la señora Sara Zapata, ¿no? Se procederá a la cancelación o anotación de las licencias de funcionamiento extraordinarios. En realidad vecinos y pueblos catacados están cansados de todo esto, porque en realidad hay personas que ponen este tipo locales sin interesables la tranquilidad de que sigamos de acuerdo a la ley que manifiesta. Y ese es un gran problema, es una gran prioridad que ingresa de muchas personas, que justamente hacen también que la municipalidad se vea en una situación de riesgo. Pero por lo tanto, pienso que hay que tener la capacidad de autoridad y demostrarlo. Si la ley manifiesta eso, también está la consulta moderacional, que es la que realmente apoya en estas situaciones. Y no podemos permitir las situaciones que se hay constantemente, en las que muchas veces las personas que se desborrachan salen a la calle y se pelean y hacen un gran problema. Entonces, necesitamos, como autoridades, como pueblo, demostrar que somos una gente deficiente, que a pesar de las dudas que existan, estamos también nosotros. Y que los medios de comunicación también manifiesten este punto importante. que realmente la población también tiene que demostrar este tipo de luchas, como lo están haciendo muchos vecinos, que son momentos oportunos. Y también quiero aprovechar el momento, porque esta es una consulta ciudadana, ya estamos terminando el año, juntamos a organizarnos mucho mejor para la población, para poder tener apoyo poblacional. También estamos cerca a las personas de los carnavales. ¿Qué se está haciendo ya para poder hacer medidas preventivas para que no pase lo que pasó el año pasado? A veces la gente se queja, que los hijos se van a la universidad, se van al colegio, van con sus cosas para estudiar y los cojan y no hay ningún problema. Y entonces, la población quiere más que nada tranquilidad y seguridad en ese aspecto. Quiere realmente que posemos de alguna actividad que es normal en cada año, pero también es importante que esto pueda tener una forma mucho más importante. La ordenanza también manifiesta que en ese tiempo de actividades se le da el permiso para que las banderas puedan hacer sus actividades. Pero también está lo que ellos tienen que converse y hacer también, dar la seguridad para que la gente no se tenga que estar preocupando, molestando a que le orinan su casa, que hagan lo que quieren ahí. O sea, es importante también a esto, a que se pueda corregir este asunto importante para que la población goce y no se han lidiado. Pienso que si realmente nosotros tratamos en forma general con el apoyo de la población, realmente vamos a tener un ejemplo digno de la región grana.